¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atleti! ¡Gol del Atleti! ¡Gol del Atleti! Reclama una falta el Rayo Vallecano en el lateral el zurdo sobre Oscar Valentín. No la señala el colegiado, recupera el Atleti que ese balón. Se la pone en la frontal, la toca a primera instancia. Y en la segunda, con pierna derecha, bate de disparo raso la portería del Rayo, la portería de Dimitrescu. Uno más de Guruceta, uno más de Guru. 23 de la primera parte, se adelanta el Atleti Guruceta, Atleti 1, Rayo 0 mientras siguen las protestas de los jugadores del Rayo. Vamos a aguantarlo, no parece aguantar un segundito Juan. No, lo digo porque se vio algo parecido, yo creo que aquí incluso hay menos. Porque la falta de Nico Williams y se dio en el partido anterior, que origina gol. No, pero el nivel, os lo he dicho hace tres minutos, está dejando jugar mucho. Al nivel que está dejando jugar, no la va a pitar esta. Mandas tú, Marquines, otra vez. Ah, no, no la va a pitar, ¿eh? No, no, no. No, porque al nivel que ha puesto la tolerancia de faltas, esta es un contacto normal de fútbol. Se saca, por tanto, es gol de Gorka Guruceta, Juan. Gol de Atleti, el Pacha Espino en propia puerta. Es que es Iñaki Williams el que tiene el balón en el lateral del área. Centra, rebota en el Pacha, se va para adentro. Es en propia puerta, ni lo celebra el propio Iñaki Williams porque no ha sido de él. El segundo del Atleti, nada más arrancar esta segunda parte, minuto dos, la jugada, repito, después de un balón que recupera Guruceta, la juega para Sancet desde hacia la parte derecha. El centro de Iñaki Williams toca en el Pacha y se va para adentro. Dos de la segunda, Atleti en dos, Rayo Vallecano cero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡De la Pantera, gol de Iñaki Williams! ¡Qué pase, qué asistencia de Guruceta! El Atleti que parecía había dado un pasito hacia atrás. Tenía la pelota del Rayo Vallecano, pero el Atleti buscaba las contras. Lo ha hecho por banda izquierda, balón que le llega a Guruceta, lateral del área. Levanta la cabeza, ve que en el segundo palo entra solo Iñaki. El centro rasito para que la Pantera simplemente tenga que empujar. Ha marcado, ha marcado Iñaki Williams, el tercero. Como controlan los 45.000 de la catedral, el rey de la voz del Atleti en carcel, Marquín Williams. ¡Gol de Nicolás! Gol del Atleti para festejar, para poner lo que es, sin lugar a dudas, la guinda a la semana de su renovación. Nico, 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 Nico. William se suma a la fiesta, le cae el balón al recién renovado hasta el 2027 dentro del área. Y con una rosquita maravillosa Nico Williams marca el cuarto. Repito, para poner la guinda a su renovación, como lo festeja San Mamés, cayó el cuarto. No podía faltar a la fiesta, no podía faltar a la cita. Nicolás cayó el cuarto del Atleti, Nico Williams. No es para menos la cita.